Corrí Juan Aral con el que entraba ahí Cuando se viene la EF número 15 Despertó nueve años Allá se viene Uy el banquerito por rotar esa bicicleta El corredor San Pablo Marri El corredor El corredor El corredor El corredor Entrando para la punta El Valle se viene para la segunda corredor Cuando viene la corredor ¡Se da río! ¡Se da río! ¡Se da río! Allá se venía saltando Despertó ocho años En la EF número 16 El W4 Juan José Martín Tarado Se viene el número 464 El corredor que aparece El Luigi Nogeht Es un qualify Ero이죠 Cuatro El corredor ıyorlar Van pasando Bogotá Troxelo El número easel ¡Suscríbete al canal!